Buenas a todos de Youtube Os voy a enseñar unas partidas mías de la Street Fighter Son repeticiones de la Street Fighter y los voy a enseñar luchando yo contra personajes online Vamos allá Yo soy el de la derecha El del pelo amarillo Por aquí gano el primer asalto Hay dos Pero voy a ganar el primero Ahí está ¿Qué pasa? El de la derecha Quatro Cuele Tendido 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí pierdo, como tendrá. Y final rojo. Si gané, está ganado. El Akuma es muy poderoso, ahí se ve. Ha venido con la supermafia. Y le gané. Ahí está, la derrota. Le gané. Vamos a enseñar el siguiente. Que jugué. Las tengo aquí guardadas. Riu contra Ken. Yo aquí llevo a Riu. El de Blanco. I'm ready for you. Bring it on. The answer lies in the heart of battle. Are you ready? Fight! Are you ready? Are you ready? ş Ferraro. S fitnessgeron. ¿Cómo es? dreaming. No cuerpo. No cuerpo. Si. Señorаете. Un vist 걸. Si. ¡Gay! ¡Goyuken! 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 ¡Hoyah! ¿Es es? ¿Es el final? ¡Goyuken! ¡Hadoken! ¡Goyuken! 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 ¡Hoyah! ¡Hadoken! ¡Hee-ho! ¡Le gastaré una bola de fuego y le gané! Me falta un asalto. Ahí fallo. Yo soy Kano Jr. Estoy peleando contra Ariel. Vamos a ver si consigo ganarle. Estas son mis mejores partidas que he hecho hasta ahora. Yo soy Kano Jr. 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 Gané. Aquí están. Vamos a ver el siguiente. Sajan contra mí, contra Kano Jr. Y yo llevo a la Kuma. A la de la derecha. ¿Tienes que estoy conveniente? Sí. Acuma. features. Te imperfections a la una Hisi. Se garden, vden. Vden. El sistema, vden. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuarto combate. Bueno, aquí no me acuerdo si llevo la kuma o riu. Ahora lo miraremos por el nombre. Vale, llevo a la kuma. Yo soy el a kuma. Contra el riu. Y el chaval contra el que estoy jugando es Robert, 26, mora. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Este tío tenía más nivel que yo y aún así le gané. Tenía 1910 y cuando yo tenía 522. ¡Gracias! 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 Casi le doy con el Super Combo. Faltó un poco que le daba con el Super Combo. ¡Gracias! ¡Alto, gun! y le gané ahí está bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio hasta luego gente y le gané